A continuación quiero comentar cuáles son las 5 habilidades esenciales para el futuro y eso es lo que intentaré hacer a través de este vídeo, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Reco y como lo dije al principio, desde mi punto de vista, estas son las habilidades principales que te servirán desde ahora y hasta el futuro, es decir, que te servirán el resto de tu vida. Y la primera habilidad es la competencia, debes ser competente en algo, debes convertirte en el mejor en algo o en uno de los mejores. Aquí la clave es que las personas te deben reconocer como un referente o como el mejor o como uno de los mejores acerca de algo en específico, debes buscar aquello en lo que te gustaría especializarte, esto requiere conocimiento especializado y esto requiere que tú apliques de manera práctica este conocimiento y la gente te debe reconocer por esto. Imagina que alguien te reconoce por ser el mejor trabajador, pero que además te reconozca como el mejor en esto, que además es esencial para la empresa, para tu jefe o para tu negocio. Debes desarrollar la habilidad de la competencia. Una de las cosas que uno reconoce cuando es dueño de negocio o cuando tiene personal a cargo, una de las habilidades que desarrollamos es que inmediatamente reconocemos cuando alguien es especial, cuando alguien destaca, cuando alguien tiene una buena actitud de servicio, una buena ética laboral y cuando alguien tiene muchísimo conocimiento acerca de algo y utiliza ese conocimiento para entregar cada vez más valor haciendo el trabajo para el cual lo acabamos de contratar. Este tipo de personas destaca, este tipo de personas brilla y aquí la clave para brillar es que debes ser competente en algo. La segunda habilidad que no es una sino dos es el coraje y la confianza. Piénsalo de la siguiente manera. ¿De qué me sirve ser el mejor en algo, ser el que más sabe, ser el que más valor entrega si no tengo el coraje para hablar en público, si no tengo la valentía de defender mis ideas, mi pensamiento y mis objetivos y mis sueños? Debo tener confianza y coraje. Porque ¿cuál es el punto si tú sabes demasiado sobre algo pero te falta coraje? Pues que todo el mundo te pasará por encima. Durante algún tiempo cuando trabajaba en bolsa, sobre todo al principio, me ocurrió lo siguiente. Yo sabía muchísimo de bolsa, había estudiado, tenía muchísimo para entregar, tenía muchísimo conocimiento, pero me faltaba coraje y confianza. No era capaz de hablar en público, yo no alzaba la mano, no hablaba realmente como se debía hablar, no sabía comunicar. Pero uno de mis compañeros de bolsa sí que lo hacía y lo hacía muy bien. Por lo tanto, cuando alguien tenía una pregunta, yo me alzaba la mano para responder o no respondía directamente, sino que respondía con una voz muy baja. Pero mi compañero alcanzaba a escuchar y él se alzaba la mano y respondía y se quedaba con el mérito. Yo esto no lo miraba con resentimiento, sino que yo lo miraba como algo para mejorar. Si yo lo sé, pues dilo. Pues si tú tienes el conocimiento, utilízalo, defiéndelo, expónelo, explícalo. Necesitas coraje y confianza para defender lo que tú eres y para defender lo que tú sabes y para exponerlo, porque si no, todos te pasarán por encima. La tercera habilidad es la habilidad de la comunicación, que tiene mucho que ver con el segundo punto. Es muy importante aprender a hablar en público, desarrollar habilidades de comunicación efectiva. Este es uno de los grandes valores del liderazgo. El líder constantemente tiene que estar alienando a las tropas, constantemente tiene que estar defendiendo proyectos, ideas, financiación. Tienes que aprender a comunicarte, tienes que aprender a expresarte, tienes que desarrollar la habilidad para que la mayor cantidad de personas entiendan lo que tú quieres hacer y que, por supuesto, comprendan lo que tú les estás diciendo. En ese sentido, una de las grandes características de aquellas personas que tienen una comunicación efectiva es que cualquiera les puede entender. Explican un tema que podría ser complejo y técnico, lo explican de una manera muy terrenal, muy sencilla y muy pedagógica, de tal forma que incluso un niño de cinco años les podría entender. Si tú tienes un tema complejo y lo hablas de manera compleja, pues muy seguramente muy pocas personas te van a entender. Y lo más importante, muy pocas personas van a comprender tu verdadero potencial porque les estás hablando en un idioma que ellos no comprenden. Debes desarrollar comunicación efectiva. Una de las claves del éxito es la capacidad para negociar. Y esto incluye todas las facetas de nuestra vida. Si estamos consiguiendo una pareja, pues tenemos que comunicarnos para que ellas entiendan que somos el hombre de sus sueños o la pareja de sus sueños. Si estamos buscando financiación, estamos buscando inversionistas, pues tenemos que aprender, tenemos que saber cómo comunicar nuestro proyecto o nuestra idea. Cualquier cosa que queramos lograr partirá de la negociación y la efectividad de la negociación dependerá de la comunicación efectiva. En la vida, uno no gana lo que se merece. Uno gana exclusivamente lo que es capaz de negociar. Y por supuesto que esto aplica para la consecución de empleo y para el salario que vayamos a recibir. La cuarta habilidad es la consistencia. Ser consistente quiere decir que la gente sabe a qué atenerse contigo. Tú trabajas, estés bien o estés mal. Te sientas bien o te sientas mal. Te sientas con un gran ímpetu o te sientas muy emocionado o con una gran energía positiva, pero igual te desempeñarás si estás deprimidito o si estás enfermito o si te sientes maluquito. Harás lo que tienes que hacer, quieras o no quieras hacerlo. Porque de eso depende la consistencia. Y de hecho, déjame decirte algo. El éxito personal depende de los grados de confianza que otras personas depositen en nosotros. Nuestros jefes, nuestras empresas, nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros trabajadores. Todo se basa en la confianza. Y la confianza depende de nuestro nivel de consistencia. Estimados, antes de continuar con este fantástico video, quiero compartirte que hemos desarrollado el programa 365. Que consiste en que durante los próximos 365 días recibirás un audio y un video a diario en tu correo electrónico. Que tienen el objetivo de darte la confianza y de proveerte de la energía y del conocimiento que se necesita para lograr tus metas. Si tienes curiosidad, aquí debajo te dejo un link. Y si te apuntas, nos veremos dentro. Existen personas que son maravillosas, pero que son inconsistentes. Saltan de trabajo en trabajo, saltan de inversión en inversión, saltan de idea en idea y nunca concretan algo. Al final, los resultados en la vida dependen de la acumulación de aquellos hábitos o de aquellas acciones que realizamos todos los días sin parar, sin fallar. Pero claro, si somos inconsistentes, no somos capaces de componer. Es decir, no somos capaces de beneficiarnos del poder acumulativo que tienen los buenos hábitos al ser repetidos todos los días. Tenemos que ser consistentes porque si no, nunca tendremos la confianza de las demás personas y nunca lograremos acumular el resultado que queremos acumular. Y la quinta habilidad, ya para terminar, es que debes mantener tu brújula. Nunca debes estar dispuesto a negociar tus principios. Nunca debes estar dispuesto o dispuesta a negociar tus valores, tus valores o aquello en lo que crees o tu manera de ser o tu manera de pensar. De hecho, por ejemplo, cuando estamos consiguiendo un trabajo o cuando nos ofrecen un negocio o una asociación o una inversión, uno de los criterios principales no es el dinero para dar el sí o para aceptar el trabajo, el negocio o la inversión. El criterio principal es que nos sintamos cómodos haciéndolo. Y la manera más efectiva de entender si estaremos cómodos mientras estemos haciendo aquello que estamos decidiendo si aceptamos o no es si esto implica vender nuestros principios, es que es si esto implica subvertir nuestros valores o vendernos por dinero lo que sería equivalente a la prostitución. Debes pensar en lo siguiente. Voy a aceptar este trabajo. Lo que voy a hacer mientras hago este trabajo me hará sentir bien, me hará sentir que estoy desarrollando mi potencial, me hará sentir que estoy aplicando mi conocimiento o a pesar de que voy a ganar buen dinero, estaré tomando un camino que no es el que me conviene y no es el que me haría feliz. Esta es una manera muy productiva de pensar. Nunca debemos negociar nuestros principios. Yo trabajé muchísimo tiempo en bolsa y lo que tiene la bolsa, es decir, lo que tiene la gestión del dinero, la gestión del dinero de terceros, es que el dinero saca a relucir quién verdaderamente somos. El dinero no cambia a nadie. El dinero sencillamente lo que hace es sacar a relucir quién verdaderamente somos. Y cuando una persona no tiene unos principios y unos valores éticos y morales lo suficientemente fuertes, el dinero provoca en ellas que estén dispuestas a hacer cualquier cosa, incluso si infringen la ley o incluso si realizan cosas indebidas. Muchas personas me propusieron a mí hacer negocios que eran indebidos, pero que eran lucrativos, eran muy lucrativos. Pero cuando yo pensaba esto me obligará a pervertir mis principios o a negociar mis valores, cuando yo pensaba en ello y pensaba en que tal vez no podría dormir por las noches o en los peligros o en que podría incluso ir a prisión y meterme en un montón de problemas, yo inmediatamente decía que no. ¿Para qué? Después yo los veía desfilar para el juzgado porque tenían que ir a audiencias y tenían que hacer declaraciones y jurar sobre la Biblia, decir la verdad. El principal requisito es que al momento de saber en qué consiste aquel empleo o aquel negocio o aquella inversión o aquella asociación, la clave es que nos sintamos tranquilos haciéndolo, es que nos sintamos a gusto pensando en lo que vamos a hacer y en el resultado de nuestras acciones. Debemos estar tranquilos con este tema y solamente cuando nos sintamos a gusto, cuando tengamos una buena vibra acerca de aquello que nos están proponiendo, solamente a continuación es que hablamos del dinero. Nunca negocies tus principios, pero claro, si tú mantienes tu brújula y te mantienes aferrado a tus principios, a tus principios éticos, a tus principios morales, a tus valores, a aquello en lo que tú crees, pues tú no lo aceptarás. ¿Por qué no lo aceptarás? Porque no estarás tranquilo, porque no estarás cómodo haciéndolo. No puedes transar con esto, no puedes negociar tus principios. Espero que estas cinco habilidades que son para el futuro, pero que si las comienzas a utilizar desde el presente, te renderán frutos mucho más rápido de lo que tú piensas. Espero que esto sea de valor para ti y si es así, por favor déjanos un gran pulgar arriba para poner a funcionar el algoritmo de YouTube y que este tipo de contenidos llegue a muchísimas más personas y también, si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal y comparte nuestro contenido a través de nuestras redes sociales. Les pido, muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.